Un laboratorio destinado a la producción de clorhidrato de cocaína fue desmantelado por tropas del Ejército y la Policía Nacional en la vereda Llano Grande del municipio de Abejorral. Según información proporcionada por las autoridades, el laboratorio que pertenecía al Clan del Golfo estaría dotado con indumentaria e infraestructura para una producción mensual aproximada de 200 kilos de coca. En la acción militar fueron destruidos 200 kilos de clorhidrato de cocaína en solución que equivaldrían aproximadamente a 50 kilos de coca, 830 kilos de solventes y 60 galones de ácidos, para un total de 280 galones de insumos líquidos y alrededor de 100 kilogramos de insumos químicos sólidos. Este sería el segundo laboratorio perteneciente a dicha organización criminal que es desmantelado en lo que va del año.